Más sonda noticias y ahora vamos a una comunicación vía Zoom porque tenemos en vivo al diputado Ramiro Gutiérrez, él es el encargado del equipo de Sergio Massa de hablar de el tema Queremos saber obviamente cómo piensa el candidato a presidente Sergio Massa abordar la temática de la inseguridad cómo piensa trabajar en esta materia, por eso vamos a entrevistar ahora al diputado Ramiro Gutiérrez Buenas tardes, diputado, ¿cómo lo va? Lucas Laciardo, saluda desde San Juan Buenas tardes Lucas Mira, si no tenés seguridad no tenés nada, Sergio Massa ha conversado con todos los equipos para desarrollar una estrategia para los primeros 100 días de gobierno Esa estrategia replica gran parte del programa de seguridad inteligente que él desarrolló en Tigre que pudo aplanar la curva del delito en un 92% y eran delitos graves venían por tu auto, generalmente lo hacían armados por eso él construyó un centro de monitoreo de seguridad en tiempo real las 24 horas del día hay una cámara, hay un operador de seguridad que está mirando lo que sucede en tu barrio, en tu cuadra tu casa pertenece a un cuadrante, ese cuadrante tiene designado un personal de seguridad formado en una técnica que el FBI desarrolló a partir de la década del 50 que se llama criminal profiling que es poder ver la tormenta antes de que la tormenta te golpee cuando se está desarrollando entonces es una seguridad anticipatoria, poder detectar en tu barrio una persona extraña un vehículo extraño, alguien que está buscando un objetivo y seguramente nuestros vecinos son los objetivos la entrada de una casa, un auto que se detiene para ingresar a un garage, una persona que camina con una mochila o con su celular todo esto se puede ver en la vista capacitada de un profesional que ha estudiado estas técnicas y que puede redirigir inmediatamente la interceptación de una patrulla de terreno para evitar que te conviertas en víctima poder escanear a partir de un sistema de morfo touch que viene en la patrulla o que viene en el teléfono de celular de la gente de seguridad y en menos de 60 segundos saber quién es esa persona que está en tu barrio hay 50.000 prófugos y evadidos en la República Argentina más del 10% tienen alto perfil son personas que han matado a otras, personas que han abusado de otras personas que han robado con armas bueno, están en la vía pública nosotros debemos rápidamente identificarlos, subirlos a un patrullero y que se los conduzca a la fiscalía para que el fiscal se ocupe de quienes han cometido un delito y hoy están prófugos Sergio nos ha pedido restablecer el escudo de protección entre los ciudadanos y el delincuente que se llama seguridad pública para eso piensa fortificar o crear en los lugares donde no está la policía comunal, la policía local que es una policía de proximidad ha hablado con los gobernadores, ha hablado con los intendentes y va a financiar los procesos de restablecimiento de la seguridad con fondos del gobierno nacional que haya un policía desplegado, policía que no se ve, no está desplegado no está brindando el servicio de seguridad, no nos está cuidando por eso debemos tener acceso a esta policía próxima conversar con ella, que ella converse con nosotros vaya a nuestro local, sepa de nuestras necesidades en seguridad y también tenga una capacitación muchas gracias una zona que se desperfiló vivimos en un corredor, vivimos en un barrio vivimos en una zona que se tornó insegura poder volcar todos los efectores de seguridad nacionales, provinciales y locales con un comando unificado en esa zona hasta que se vuelva a recuperar la tranquilidad pública y además con un fenómeno de interagencialidad volcar toda la respuesta auxiliar del Estado los servicios de salud para los chicos que están con problemas de adicciones y las mamás que no los pueden sacar rescatar al corner boy, el chico que está sentado en la esquina mirando la tentación del delito porque quiere zapatillas nuevas quiere ropa nueva, quiere un ciclomotor es un ser deseante y no lo puede tener disputarlo con la organización criminal y traerlo para la escuela traerlo para el Estado asistentes sociales ingresando a los hogares conflictivos disgregados para saber lo que pasa para poder tener un buen mapeo anticipatorio todo esto está en la cabeza de Sergio Massa son acciones directas de intervención y de fuerte financiamiento del Estado Nacional para recobrar la tranquilidad que se ha perdido ¿Qué porcentaje va a tener en el armado del presupuesto nacional la materia de seguridad? Bueno, cuando Sergio Massa le tocó ser intendente en Tigre y se encontró con estos problemas hasta 12 veces aumentó el presupuesto de seguridad él conoce de esto la voluntad de romper las arcas del Estado para bajar los niveles de seguridad está en su convicción habla permanentemente con los gobernadores y con los intendentes pero además de eso ha presentado en el Congreso de la Nación Argentina con la firma de muchos diputados de diferentes sectores políticos la Agencia Nacional de Bienes Restituidos ir por los fondos de las organizaciones criminales no solo es meterlos presos es desfinanciarlos esta es una concepción que Massa introdujo a la República Argentina con la idea de la extinción de dominio eso no se conocía acá y él lo trajo y ahora va a ir por esa ley por esa política, por esa acción le sacamos a los manos para financiar a los buenos para la construcción de las escuelas de los hospitales, de los programas de ayuda para la primera infancia y también para el fondo de retiro de los buenos policías los que han trabajado con un legajo limpio los que se han comprometido por su patria por su provincia y al final de su carrera profesional recibirán una recompensa de bienes producto de la extinción de dominio y de lo que se les sacó a las organizaciones criminales ¿Cómo van a combatir el delito ocasionado por menores de edad? ¿Se está pensando el hecho de bajar la inimputabilidad la cantidad de años? ¿O tienen alguna otra propuesta en este sentido? Sí, la creación para las provincias que no lo tienen de las leyes de responsabilidad penal juvenil el fiscal de menores, el defensor de menores el juez de menores o del joven o del adolescente la conformación de esos fueros para poder tener una respuesta que no sea devolverlo al lugar problemático del que vino hoy, nosotros a nivel nacional tenemos una vieja ley de patronatos que lo único que hace es volver el menor al lugar conflictivo al lugar donde está la droga donde está el arma donde están los padres golpeadores o abusadores o donde no hay familia tenemos que darle al juez la posibilidad de tener más de 10 variantes para que el juez pueda dar una respuesta terapéutica una respuesta formativa o aislativa si el joven es peligroso para la sociedad hay el centro abierto semiabierto y cerrado entonces el juez va a tener muchas opciones para que en cada caso concreto dar la respuesta que corresponda cuando un joven incursiona el camino del delito Muchísimas gracias Ramiro y antes de despedirnos la última ¿va a ser usted el ministro de seguridad de Sergio Massa si llega a ser presidente? Yo conformo un equipo deseo que Sergio Massa sea el presidente de los argentinos tiene las ideas preclaras es el más formado y todos colaboraremos desde el lugar que nos corresponda Bien Muchísimas gracias hasta ahí las declaraciones de Ramiro Gutiérrez diputado nacional de Unión por la Patria y bueno el referente también de hablar de materia de seguridad por parte del candidato a presidente Sergio Massa Hasta la próxima Bueno hasta ahí las declaraciones del Ramiro Gutiérrez como estamos viendo diputado nacional de Unión por la Patria